Entonces, en esta charla o plática, me voy a hablar sobre creando chatbot inteligente QNLP en Node.js. Yo soy regional, soy la advocate latín. Si quieres puedes sacar fotos y enviar para Twitter, sería muy bueno. Vamos después a hacer networking. Entonces, me voy a hacer una breve introducción sobre bots. Entonces, ¿pero qué es un bot? Entonces, es una aplicación con interfaz diferente y que nos permite interactuar a través de otras funcionalidades. Por ejemplo, textos, bots, videos, imágenes, botones, acciones. Por ejemplo, Cortana es un bot. ¿Entendés? Entonces, podemos usar bots en diferentes contextos y así podemos usar en diferentes maneras como voy a hablar con voz durante esa plática. Pero, ¿cuáles son las características de un bot? Entonces, imagínate un bot como, por ejemplo, un asistente o un secretario como Harvies. Los secretarios de Homo de Hierro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, interactúa hablando en lenguaje natural. Entonces, podemos, por ejemplo, entrenar lo nuestro chatbot para, podemos, por ejemplo, dejarlo más inteligente usando también un servicio cognitivo de Microsoft llamado Luis. Pero, ¿lo que es Luis? Pero, después me voy a hablar sobre él. Puede comunicarse por medio de textos, bots, videos. Entonces, podemos usar en diferentes contextos. Generalmente, se enfoca en tareas y habilidades específicas. Por ejemplo, en Brasil, tenemos muchos chatbots. Por ejemplo, para entrega de correo, para autobús, también, para comprar de, por ejemplo, de plaquete de viaje, por ejemplo. Y es eso. Pero, ¿dónde podemos encontrar los botes o chatbots? Entonces, podemos encontrar los botes en atención al cliente. Eso es muy interesante porque, a ver. A ver, por ejemplo, podemos usar en atención al cliente como FAQ, por ejemplo, para solucionar problemas de solicitud, por ejemplo, también. Rastreo de pedidos, por ejemplo, en Brasil, usamos demasiadamente chatbots para hacer rastreo de pedidos. Y eso es muy bueno porque, así, podemos economizar tiempo de los clientes. Por ejemplo, en Brasil, tienes una musiquita muy, muy mala. Por ejemplo, la gente le llaman por teléfono. Y el cliente le queda 5, 10, 20, escuchando la misma música. Pero, con chatbots es muy bueno porque, tienes un servicio 24 por 7, sin la necesidad de tener un autoatendimiento directo, y te puede solucionar el problema por ahí. En Brasil, por ejemplo, específicamente en Rio de Janeiro, como te sabes, por ejemplo, en 2016 tuvimos las Olimpíadas. Entonces, toda la ciudad se quedó muy, muy interesante porque tenemos, por ejemplo, apps para saber en qué momento iría a llegar, por ejemplo, autobús, un metro, un súbite. Entonces, usamos bastante los chatbots para eso también. Fue muy bueno. Podemos usar también experiencias de compras, como por ejemplo, reserva de hotel y vuelo. Bueno, un buen caso de suceso es lobooking.com. Él acaba usando, va demasiado a los chatbots también. La compañía Ray-Ban de antiojos también usa demasiado. Especialmente, la experiencia de chatbots usando videos, textos, reconocimiento facial es rebueno. Helpdesk también, porque hay compañías que, por ejemplo, tienes demasiadamente empleados, por ejemplo, 10,000 empleados, 20,000 empleados. Así que te puede, por ejemplo, crear un chatbot interno para solucionar problemas efectivos y directamente direcciones para ciertos empleados que tienen dudas con respecto a alguna cuestión de la compañía. Y también, creo que estoy un poquito lejos, y soporte ampliado, como hablé. Por ejemplo, hay una compañía, en Brasil no me acuerdo el nombre, pero esa compañía usa un chatbot para, por ejemplo, tener vacaciones, salir más temprano del trabajo. Así no necesitas llamar por HR para solucionar un problema, que te puede, por ejemplo, solucionar muy rápido. Así que es rebueno, porque la gente cuando imagina, chatbot solamente piensa en web app, pero te puede, por ejemplo, usar chatbot en contexto interno también. Es rebueno. Pero, a ver, a ver, a ver, pero lo que no es un bot, bot no es una inteligencia artificial. Él no va a substituir, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es diferente de Sofía. Sofía es total inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los bots solo procesan textos, voz, imágenes y videos solamente. ¿Tale? También se puede usar procesamiento del lenguaje natural. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, como estaba hablando sobre Sofía. Sofía, quien no conoce Sofía es un robot muy sofisticado y que consigue, por ejemplo, charlar con vos en diferentes idiomas y contestarlo también. Entonces, no confunden, por ejemplo, bot con inteligencia artificial. Entonces, ok, yo entendí, pero, ¿cómo puedo desarrollar un bot? Entonces, Microsoft creó un SDK llamado Bot Framework. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo podemos usar un Bot Framework. ¿Qué es un Bot Framework? Bot Framework es una plataforma y herramienta de Microsoft para desarrollar un conjunto de servicios de conversación inteligentes y multicanales. ¿Cuáles son los canales? Por ejemplo, un chatbot podemos usar, por ejemplo, la Cortana, los productos de Office 365, Microsoft Teams también, Skype, Slack, Skype, Messenger, Kik. Entonces, podemos usar diferentes canales para desarrollar un chatbot usando Bot Framework. Entonces, después, ellos se conectan con el SDK de Microsoft. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, una arquitectura de un Bot Framework. Entonces, la primera cosa que tenemos que usar es crear, por ejemplo, la lógica de negocios, hacer una visita al cliente, comprender las necesidades del cliente para poder crear un bot muy inteligente y que puede, por ejemplo, contestar de manera correcta al cliente. Después, usamos el Bot Builder, que es justamente el SDK de Microsoft. Lo interesante es que en V4, antes estábamos en V3, solo teníamos SDK para Node.js y C Sharp. Pero ahora, en V4, podemos desarrollar, por ejemplo, un chatbot usando Bot Builder con Node.js, C Sharp, Javascript, Typescript, Java y Python. Python es buenísimo. A mí me encanta Python. Así que después puedes procurarme para saber más informaciones con respecto a otros lenguajes para desarrollar un bot. Y abajo tenemos herramientas adicionales porque en Microsoft tienes, por ejemplo, servicios cognitivos. Más adelante me voy a hablar un poquito más sobre ellos. Y entre ellos, por ejemplo, Luis, que es un entrenamiento de lenguaje natural. Y podemos usar también el reconocimiento facial, de voz, de todo. Después que yo creo toda la lógica y después desarrollo todo el código, me voy a usar Bot Framework Connector, que es justamente la parte que nosotros vamos a conectar nuestro código para los canales, para diferentes canales. No necesariamente te puede, por ejemplo, yo creé, por ejemplo, un bot y yo quiero usar, por ejemplo, como web app. Pero yo también quiero usar mi bot también para usar en Skype, por ejemplo. No hay problema. Te puede, por ejemplo, usar lo mismo endpoint para diferentes canales. Eso es rebueno. Entonces, no voy a desarrollar ahora un chatbot, pero yo voy a probar de que es posible crear un bot en menos de cinco minutos. Yo tengo un video ya listo. Y aquí tienes, por ejemplo, cuánto vas a pasar el video. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a crear una carpetita llamada chatbots. Después voy a entrar en la carpetita. ¿Cómo estamos usando Node.js? Entonces, tenemos, usamos NPM, que es un lugar donde tienes inúmeras librerías. Entonces, voy a usar Generator, Bot Builder. Vas a instalar. Te puede cronometrar. Será menos de cinco minutos. Entonces, va a instalar todo. En B4 estoy usando Human para crear toda la parte de bot, para crear el chatbot. Mi computadora no estaba muy rápido en ese momento, pero es bien más rápido, perdón. Entonces, para crear un chatbot Node.js, tenés que instalar Node.js. Yo estoy usando Visual Studio Code. Aquí todo el mundo conoce Visual Studio Code. Buenísimo. Perfecto. Entonces, está bajando yo, mi doctor. Buenísimo. Ahora, me voy a usar el script Your Bot Builder. Voy a crear unas preguntitas. Entonces, el nombre de un bot, me voy a llamar el chatbot. ¿Qué ese bot vas a hacer? Me voy a colocarlo en contexto. Lo que sería el chatbot. Perdón, me escribí en portugués, pero yo creé la descripción de cómo desarrollar un chatbot en menos de cinco minutos. Usé el template de ecobot y listo. Creado. Y ahora me voy a testar. Testear. Entonces, voy a terminar de hacer toda la instalación. Es muy bueno porque así no necesita crear a mano todo. Entonces, ¿por qué crear las cosas si tenemos las cosas listas, no? Entonces, voy a terminar de instalar algunas cositas. Entonces, ya se pasó dos minutos, 28 segundos. Necesita de node-gip también. O sea, necesita de tener instalado para computadores Windows, tener que instalar Python 2.7. Ahora me voy a entrar en la carpeta creada. La npm start. Y me voy a usar un bot emulator. Que es un programa para simular un chatbot local. Y chatbot. Just file. Y me voy a escribir hoy. Y voy a decir hoy de nuevo para mí. Oye, conseguimos crear un chatbot en menos de cinco minutos. Y va a contestar la misma frase. Entonces, muy sencillo. En menos de cinco minutos después de crear un chatbot. Entonces, si quieres después, yo tengo todo listo aquí. Lo que desarrollé en mi guitarra. Momento a la palestra. La plática, perdón. Pero ahora nosotros vamos a enfocar ahora en un nombre muy interesante. Que es lo concorrente de lo mejor amigo de Sherlock. ¿Para qué entendió? No puedo hablar el nombre. Entonces, Luis. ¿Qué es Luis? Luis es Language Understanding Intelligent Service. Es un servicio de nube que tiene como objetivo hacer que la interacción entre ser humano y computador sea más simple. O más sencillo. Pero, ¿cómo podemos, por ejemplo, hacer esa conexión? Entonces, los principales conceptos importantes de Luis son los intents o intenciones. Por ejemplo, yo tengo una app de viaje, BookFlight. Entonces, me voy a identificar en un contexto de una frase lo que serían las intenciones. Yo no sé cómo se hablan en español, pero verbos, generalmente las intenciones son los verbos. Entonces, nosotros vamos a identificar los verbos e incluir en un servicio de nube en Luis. Bueno. Entonces, tenemos los entidades. Por ejemplo, la reserva de un billete para París. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué sería la, esa frase, qué sería la entidad? Está bien. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de CEP? Ir a París. Entonces, sería como un substantivo. Las entidades, ahí que nosotros empezamos a empezar. Es, wow, ahora, ahora entiendo por qué yo estudié español, la gramática y todo más. Porque tengo que usar en contexto de informática también. Entonces, es muy importante identificar las intenciones que son los verbos, las entidades que son los substantivos. Es muy importante identificar eso. Después me voy a mostrar en la plataforma de nube en Luis. Y son términos y listas, sería, por ejemplo, perdón, ahora sí son los verbos. Comprar, cancelar, perdí, solicitar. Los intentos son las intenciones, perdón, yo cumpliré ahí. Me voy a mostrar, por ejemplo, antes de empezar la demo de Luis, yo tengo aquí, por ejemplo, yo creé para esa demo de Luis una pizzaría, un pedido de pizza, donde un usuario te puede, por ejemplo, pedir, cancelar, saludar, verificar un pedido de una pizza. Entonces, mira que los intents son los verbos, son las intenciones. Esa es la plataforma de Luis. Y la entidad principal de una pizzaría, ¿cuál sería la entidad principal de una pizzaría? La pizza. Perfecto, la pizza. Entonces, definimos la pizza como un entity. Y como tenemos que verificar el tiempo de entrega de ese pedido, entonces tenemos que colocar también como daytime como entity. Entonces, adentro de cada intent tenemos, por ejemplo, los interrances, que serían, por ejemplo, los posibles mensajes que un usuario iría a digitar durante la llamada para hacer un pedido de una pizza. Por ejemplo, y cancelar, por ejemplo, yo puedo, imagínate, un usuario puede digitar, typing, por ejemplo, me gustaría cancelar un pedido, cancelar pedido, cancelar, cancelado, me gustaría cancelar pedido. Entonces, tenemos que siempre pensar en las probabilidades. Pero, ¿y si yo pensar en una cosa que no está listo aquí? No hay problema. Luis es muy inteligente. Mira que arriba tienes un botón llamado trend. Entonces, te puede, por ejemplo, entrenar tu bot para mirar si, por ejemplo, si una determinada frase corresponde a un determinado instance. ¿Entendés? ¿Cree que es mejor mostrar a vos por demo? Me voy a mostrar bien sencillo el código. Entonces, aquí yo tengo un par de código. Entonces, yo estoy configurando Luis. Cuando te cría, por ejemplo, Luis, podemos, por ejemplo, cuando te cría las entidades, las intenciones, y después que clica en train, él va a generar un link donde te va a colocar en un código adentro de aquí. Pero yo coloqué como punto en B porque es un servicio pago, pero después me voy a mostrar los precios porque hay pruebas gratis. Entonces, hasta 15 mil requisiciones es gratis. Entonces, por ejemplo, como esa demo está en mi GitHub, está disponible, entonces me coloqué en gitignore para no subir. Entonces, volviendo al código. Entonces, empezamos a hacer algunas intenciones. Yo no sé si está muy pequeño. A ver, ahora mejor. Entonces, yo empiezo a crear intents. Mira que es muy sencillo crear chatbot con Node.js. A mí me gusta mucho más crear chatbot con Python y Node.js. Entonces, por ejemplo, yo creo intents.matches, por ejemplo. La primera intención es saludar. Por ejemplo, hola, hola, qué tal, y así por demás. Y después, yo tengo otro endpoint, pedir o solicitar, que sería una solicitación, por ejemplo. De ahí yo creé una variable llamada pizzas, donde yo tengo un par de pizzas, que a mí me gustan. Cuatro quesos, calabresa, pollo, portuguesa, muzarela, especial de la casa, romero y julieta. Es muy buena en Brasil. Y así creamos un primero endpoint. Y además, tenemos algunas lógicas que yo creé. Y tenemos un otro endpoint, por ejemplo, endpoint de cancelar. Entonces, por ejemplo, el cliente me dijo, esa pizza está demorando mucho, entonces, yo quiero cancelar ese pedido. Entonces, me voy a enviar un mensaje. Luis va a interpretar a que él escribió cancelamento, cancelado. Y va a enviar ese mensaje para él, diciendo que está cancelado el pedido. Otro endpoint, verificar. Yo quiero verificar si mi pizza está listo. Arriba, yo creé una lógica, usando una lib en Harvest Group, llamada Moment, que, por ejemplo, va a sacar un momento que yo hice la solicitación. Y va a decir lo siguiente. Mira, tu pizza va a llegar en tu casa después de 30 minutos. Y va a decir, horario, listo. Le voy a hacer la demo. Y va a mostrar la data también. Otro endpoint default también, porque a veces la gente escribe cosas que no debe, por ejemplo, palabras malas. Entonces, tenemos que cuidar de eso también. Vamos a hacer la demo. Yo tengo aquí, a mí me gusta usar Commander. Entonces, vamos a usar aquí NodePixaría para ejecutar el código. Y está diciendo que la aplicación está siendo ejecutada en una puerta default. Es muy importante hablar sobre eso, porque las puertas default para ejecutar los chatbots tanto. Mientras tanto, en B4 y en B3, usamos la puerta 3978. Me voy a abrir aquí, o Bot Framework Emulator. Voy a conectar. Y voy a digitar, pero voy a digitar aquí en portugués, pero me voy haciendo la traducción. Hola, o hoy. Y va a decir chatbot, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Entonces, como es una pizzería, entonces me voy a digitar lo siguiente. Entonces, yo voy a decir, mira, yo quiero pedir una pizza. Entonces, él va a me listar todas las pizzas que tienes. Entonces, va a listar, mira, en ese momento tenemos las siguientes pizzas disponibles. Le, le, lo que le, le, ¿qué te gustaría pedir? Por ejemplo, cuatro quesos, calabresa, pollo. A mí me encanta cuatro quesos. Entonces, me voy o escribir cuatro quesos o uno. Entonces, me voy a elegir la opción uno. Y va a decir, perfecto. Su pizza de cuatro quesos llegará a las 10 y 42. Y listo. Es una demo sencillo usando Luis, pero cuando se empieza a estudiar, por ejemplo, chatbot, te puede, por ejemplo, usar imágenes, reconocimiento facial para hacer un registro de un cliente, para crear una base de datos para esos clientes. Puedes hacer interacciones por vos, que sería muy rico, muy inteligente usar también. Y sería muy interesante. Estoy hablando con ustedes porque voy a testear o en el punto de cancelar. Cancelar o verificar pedido para ver si va a cambiar la hora. Creo que ya pasó algunos minutos. A ver. Entonces, me voy a escribir lo siguiente. Me gustaría verificar mi pedido de pizza. A ver. Mira, su pizza llegará a las 10 y 42, pero está demorando mucho. Entonces, che, me voy a cancelar ese pedido. Entonces, me voy a escribir aquí. Ah, mira. No quiero más. Quiero. Quiero cancelar ese pedido. Opa. Por eso es que es importante entrenar, cancelar pedido de pizza. No quiero más. Porque estoy colocando en otro idioma, entonces, cancelar pedido de pizza. Pedido cancelado con suceso. Con suceso. Muchas gracias. Muchas gracias. O si escribió alguna cosa que no corresponde, bla, 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 bla. Y va a decir, desculpe, pero no comprendí lo que dije. Entonces, es muy importante pensar en diferentes posibilidades que te puede usar, que un cliente puede escribir en un chatbot. Entonces, me voy a mostrar un poquito más la plataforma de Luis. Yo no sé si todavía tengo tiempo. ¿Cinco minutos? ¿Ya tengo? Ah, ocho minutos. Perfecto. Con ocho minutos, yo puedo hablar muchas cosas. Puedo cantar una canción también. Es interesante porque esta aquí es una versión, versión 1, a ver, My Apps. Entonces, tengo una lista de otros, opa, yo quería mostrar, Dashboard, porque tienes Dashboard. A ver, ¿dónde estás? A ver, My Apps. No me acuerdo. Pero, en esta plataforma tiene un Dashboard donde te puede, por ejemplo, entrenar las diferentes frases que el cliente no corresponde a una intención. Y te puede, por ejemplo, elegir dónde te puede encajar mejor. Por ejemplo, aquí en Pixar y en Italiana, que es la demo que hizo, por ejemplo, va a aparecer, por ejemplo, en números. ¿Dónde? 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 Ah, Dashboard, claro. Claro, perfecto. Gracias. Acá. Perfecto. Entonces, él va a mirar, por ejemplo, que yo creé, por ejemplo, la última actualización de esa demo fue en enero. Yo creé en septiembre de 2018. Entonces, en ese periodo, yo tuve, por ejemplo, un total de 72 entepontes, donde yo puedo, por ejemplo, DGTI y todo más. Tengo la parte de MNG también, en build, pero la parte más interesante porque, mira, en label de itent, entonces, tenemos, por ejemplo, si yo empezar a escribir cosas que no corresponden a las frases, las intenciones que yo creé en la demo, Luis era muy inteligente, mira, esa frase corresponde prácticamente a cerca de más o menos 89% para cancelamiento de pedido, por ejemplo. Entonces, podemos entrenar diariamente a Luis. Pero mucha gente debe estar preguntando, ¿cuánto cuesta esa brincadera? Entonces, te puede probar gratis, como les digo, como les dije a ustedes, a cada mil transacciones es en torno de más o menos 28 pesos, entonces, por cada endpoint. Entonces, te puede, por ejemplo, entrenar también de manera free también. Y aquí también, les voy a mostrar para ustedes los servicios cognitivos de Microsoft. Tenemos, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, usando visión, conocimiento, lenguaje, que fue justamente lo que usé ahora, la voz de Search. A mí me encanta el reconocimiento facial. Yo no sé si ustedes pertenecieron, pero año pasado tuvimos la maratona Bots. Entonces, usamos demasiadamente, muchas demos usando reconocimiento facial. Entonces, si quieres saber un poquito más al respecto de otros servicios cognitivos, puedes procurarme después. Volviendo. Entonces, ya hablé de los conceptos, ya hizo la demo. Entonces, podemos usar inteligencia artificial para resolver problemas empresariales, como por ejemplo, visión, lenguaje, voz, también conocimiento y Search, usando Bing Search. Entonces, si quieres saber más al respecto, tenés un link abajo para hacer una prueba gratis. Yo estoy distribu... Toda esa demo, todos los links están disponibles en mi GitHub. Les voy a mostrar ahora. Y tenés otros links también. A ver. The Bot Framework, Luis, site de Luis, las pruebas gratis de Cognitive Services, las pruebas gratis de Azure, ahí. Y las demos también. ¿Quién quiere saber un poquito más sobre mí? Soy una persona que me gusta charlar con diferentes personas, diferentes culturas. Entonces, por favor, procúrame. Y déjame eso mostrar antes de decir muchas gracias. Todo el código está desarrollado aquí. Entonces, después voy a enviar para compartir. Nos preguntan cómo sería la mejor forma de alimentar datos dinámicos de una base de datos al chatbot, ¿no? Para que, por ejemplo, la lista de pizzas venga de una base de datos o algo así. Entonces, Microsoft tenés, por ejemplo, un servicio cognitivo llamado Kenya. Entonces, podemos, por ejemplo, usar Excel también para alimentar esa base de datos también. Y alimentar Luis también. Entonces, podemos entrenar de diferentes maneras también, usando Excel o otros contextos también.